Continuamos. Continuamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de escorpio. Estás en una etapa importante. Estás en una etapa de crecimiento. Estás en una etapa de entendimiento. Este año que está pasando, este año que está pasando, ¿te has dado cuenta quién realmente ha estado contigo en las buenas y en las malas? ¿Te has dado cuenta realmente a quién le importas y a quién no le importas? ¿Te has dado cuenta quién es tu aliado o tu aliada o quién no es tu aliado y quién no es tu aliada? Libra está cerrando un ciclo, pero te está dando la oportunidad a que tú aproveches las energías del signo de Libra. Porque tú, Libra, te va a acompañar hasta el mes de junio. Va a ser como tu asistente, va a ser como tu asesor en términos gerenciales. Ahorita tú eres el asistente, escorpio, el asesor de Libra, porque Libra es quien gobierna. Entonces, vas a entrar a gobernar el año que viene y Libra se va a convertir en tu asesor, en tu asistente. Eso es una cadena. Y vuelve a pasar con Sagitario, con Capricornio, con Acuario y Piscen. Este evento sucede cada 12 años. Este evento sucede cada 12 años. Si tú estás en una situación de pobreza, en una situación de quiebre económico, en una situación problemática a nivel de dinero, yo te digo, te lo dije en junio, empieza. Por ejemplo, vamos a limpiar carro, limpiamos ventana, agarramos un dinero, compramos una vianda, preparamos comida, vendemos comida. Con lo que gane, voy ahorrando y compro un carrito de hot dog o compro un carrito para fiestas, a fiestas donde voy a vender algodón de azúcar, hot dog, perro caliente. Con lo que gane ahí, voy a comprar mañana un Fookstruck. Lo que me genera el carrito de perro caliente, la vianda y el Fookstruck. Ahora, invierto para montar el negocio que yo me merezco. Así empezamos, así se empieza, así deberíamos empezar con la conciencia millonaria. No esperes a que nadie sea tu soporte, no esperes a que nadie sea tu respaldo a nivel económico. ¿Por qué? Porque usted, amigo, amiga del signo de Scorpio, eres autosuficiente para eso y para más. Y lo que te puedo decir, que este tiempo que no te corresponde a ti, le corresponde a Libra, tienes que aprovecharlo al máximo para que en el primer día de enero empieces, tú sabes, desde cero, desde cero, desde cero, para ir acumulando tu bienestar económico. Tu riqueza a nivel económico. ¿Me comprendes? Veamos. Veamos. Veamos, amigas y amigos, nacidos y nacidas en el signo de Scorpio. Bastos, vas a manejar poder, vas a controlar poder, vas a tener una sociedad. El mayor regalo que tú tienes, el mayor tesoro que tú tienes, es tu salud y tu familia. Tu familia, tu familia, tu familia de consanguinidad, familia, esposo, esposa, hijos, padres, hermanos. Entonces, aquí te está diciendo, veo que tú o te van a ayudar a ti o tú vas a ayudar a tu familia. O te van a respaldar a ti o vas a respaldar a tu familia. Bastos, oros, te veo un viaje. Es un viaje de negocios. Es un viaje de negocios. Es un viaje de proyectos. Que te va a dar a ti la estabilidad que te mereces. El ermitaño, el ermitaño. Veo oros, dinero. El ermitaño, papeles. Tú tienes pensado estudiar. Empezar una carrera. Empezar unos estudios. Comenzar un proyecto de tipo profesional. Darte el tiempo, Scorpio. Créeme, créeme que esto es verdad. Astrológicamente, hoy es un día donde los astros, el universo, está conspirando contigo. Esta alineación maravillosa a nivel planetario. Tú tienes que hacerte una carta astral o un estudio en AE para determinar cómo estuvo tu vida en el momento de tu nacimiento. Y ver, porque espiritualmente, espiritualmente, Marte y Plutón, Marte y Plutón, para el año que viene para ti, viene dándote con todo. Pero ahí es donde tú vas a demostrar que eres del tamaño del compromiso que la vida te pretende. Entonces, bastos, bastos, copas. Vas. Significa, vas a tener muchos aliados. Vas a enfrentar situaciones que tienen que ver con negocios, con proyectos, con inversiones. Tú sales victoriosa, victorioso de un juicio. El colgado. A ti te están viendo en este momento. Esa persona que te está viendo. Piensa que tiene el mundo en sus manos. Tú sabes lo que es bueno. Cuando uno tiene conocimiento esotérico. Cuando uno sabe el mundo esotérico. Cuando uno tiene experiencia del mundo esotérico. Cuando sabes los misterios más profundos de lo esotérico. Scorpio tiene un defecto. No le desea mal a nadie y tampoco enfrenta a nadie. Pero cuando se trata de tres temas importantes. Todos los escorpianos. Todos. Inclusive, Hermes Ramírez. Todos. Hay tres temas que son muy importantes para Scorpio. Que lo defiende hasta con los aguijones. Hay tres temas. Uno. La familia. Inclusive. Esposo. Esposa. Mamá, papá, hijos. Un tema. El segundo que tiene que ver es su comida. Su comida. El segundo plano que defiende Scorpio es su comida. Y el tercer plano que defiende Scorpio son las personas que ama. Son tres cosas que defiende Scorpio. A capa y espada. Entonces, aquí Scorpio. Pueda que tú libres una batalla para defender a tu familia. Pueda que tú libres una batalla para defender tu comida. O sea, llamó yo comida. Lo que te genera tu dinero para ganar tu comida. Si alguien toca eso. Le va a encontrar el lado oscuro al signo de Scorpio. Y Scorpio va a sacar sus. Sus artes más del más allá. Sin piedad ni clemencia. Y cuando ama a personas. Las defiende en cuerpo, alma, mente, vida y corazón. Primer decanato del signo de Scorpio. Alguien se quiere quedar con tu comida. Escúchame. Acércate. Tiene que volver a nacer. Tiene que volver a nacer. Verdugo no pide clemencia. Scorpio. Scorpiano, Scorpiana. Bendiciones, bendiciones. Mucha prosperidad. Mucho éxito. En la parte del primer decanato. Oros. Bastos. Y la estrella. Segundo decanato del signo de Scorpio. Una persona que amas. Una persona que amas. Que quieres. Que adoras. Que valoras. Que ha estado contigo en los peores y momentos difíciles de tu vida. La vas a ver cara a cara. Se van a abrazar. Se van a querer. Se van a amar. Copas. Una fiesta. Un compartir. Una celebración. Copas. Vas a ir a una reunión importante que te va a traer mucha complacencia. Oros. Te depositan una cantidad de dinero que lo vas a aprovechar al máximo. Tercer decanato del signo de Scorpio. Mi decanato. Vamos a ver al universo que nos trae. Copas. La fuerza. Y el carro de Hermes. La copa significa un momento de alegrías. Un momento de felicidad. Un momento de satisfacción. Un momento de plenitud. La fuerza. El vencimiento del león de Nemea. El vencimiento del león de Nemea. Ustedes conocieron la historia de Hércules. Hércules cuando enfrentó al león de Nemea. ¿Qué hizo Hércules? Se puso la cabeza del león. Y el cuero del león. Y Hércules caminó. Mostrando que era el dios de la mitología. Más poderoso que existe. Entonces. La fuerza. Usted sale victoriosa. Victorioso. Se enfrenta a una situación bastante complicada. Sale victorioso. Victoriosa. Una entrada triunfal. Vas a tener un éxito profesional. Una entrada triunfal. Un logro. Un reto que vas a alcanzar. Cumples años. Vas a tener una celebración. Vas a tener un compartir. Una reunión de familia. Una celebración con amigos. En la parte de tu salud. Espadas. Oros. No le des el gusto a nadie. Que te vea enferma. Que te vean enfermo. Los escorpianos. Los escorpianos. Jamás. Podemos mostrar. El lado débil. De nuestra enfermedad. Jamás. Porque es cuando más. Estamos susceptibles. A enviaciones. A perturbaciones. O a situaciones. De tipo esotérico. Fenoménico. Paranormal. Nunca. En la parte. De la salud. Cuídate de la salud. Esto tiene que ver. Con dolores de cabeza. Oros. Subida de tensión. Copas. Preocupación. Por el agite. En la parte. Económica. Tienes un ángel de luz. Que te ama. Que te quiere. Que te valora. Tremenda bendición. Viene para ti. Tremendo regalo. Viene para ti. A nivel económico. Hay un ser. Que está en el cielo. Que llora. Porque no te quiere ver mal. Llora. Porque no puede estar contigo. Porque. Teniendo la oportunidad. Para estar contigo. No lo aprovecharon. Y este regalo. Que viene del cielo. Viene dado. Por este espíritu de luz. Copas. Un mensajero. Viene a la puerta de tu casa. Para traerte bienestar económico. Bastos. Hay una herencia. Que a usted. Le quitaron. Hay una herencia. Que a usted. Le quitaron. Miembros de su familia. De otra familia. Le quitaron una herencia. Que se quede con eso. En la parte de tu trabajo. Vas a defender lo tuyo. Vas a defender lo tuyo. Lo que te corresponde. Por naturaleza. Vas a hacer algo. Con tu trabajo. Que nadie se espera. Y vienes con todo. Vienes con todo. En la parte de tu trabajo. Vienes haciendo cosas positivas. Y te digo algo. Jamás y nunca en tu vida. En tu trabajo. Levantes a nadie. Que no lo merezca. En tu trabajo. Levántate tú. Crece tú. Prospera tú. Al amigo de tres días. No se le enseña. No se le educa. En la parte de tu trabajo. Wow. Estamos conectados. En el amor. La luna. Oros. Copas. Vas a estar sentimental. Vas a tener un encuentro especial. Con el amor de tu vida. Vas a recibir. Vas a invitar. O te van a invitar. Vas a compartir. O vas a invitar a una persona. A compartir una velada muy especial. Te ve un paseo por un boulevard. Te ve un paseo. Con tu esposo. Con tu esposa. Con la persona que amas. Con el amor de tu vida. Por un lugar maravilloso. Y espectacular. Solteros. Espadas. Te sientes solo. Te sientes sola. Tú vas a celebrar. Tu cumpleaños. Tú vas a celebrar. Tu fiesta. Espadas. Una preocupación por papeles. Una preocupación por papeles. Bastos. Te digo algo. Escorpio. Soltero. Soltera. Escríbelo. Algo maravilloso. Algo positivo. Algo espectacular. Viene para ti. Empezando el año. Empezando el año. Y usted se muda. Usted se muda. Divorciados y divorciadas. Vas a tener poder. Vas a administrar poder. Vas a estar feliz. Contento. Contenta. Por la llegada de alguien muy especial a tu vida. Espadas. Una preocupación por tu salud. Te vas a hacer unos exámenes médicos. Vas a salir bien. Con unos exámenes médicos. Vas a estar bien. Con unos exámenes médicos. Veo. Hay un dinero que está represado. Hay un dinero que todavía no ha llegado. Hay un dinero que aún no ha llegado a tus manos. Escorpio. Este es tu año. Y te apuesto. Y te digo lo que tú quieras. Salga sapo. Salga rana. Este es tu año. Este es un año muy productivo. Es un año que si tú lo aprovechas vas a tener casas. No casas. Casas. Negocios. Negocios. No negocios. Negocios. Dineros. No dinero. Dineros. Business. Ya regreso. Pero sobre todo tienes que cuidarte la salud. Para que vivas. Para que lo disfrutes. Amén.